El cuerpo de una joven mujer fue localizado con el tiro de gracia en el fraccionamiento El Diamante en Cortazar. El hallazgo se registró este lunes alrededor de las 19 horas, cuando a Central de Emergencias del 911 reportaron la existencia de una persona sin vida al interior de un baldío ubicado sobre la calle Previnita del fraccionamiento antes mencionado. Al lugar referido se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes corroboraron los hechos procediendo a dar parte al Ministerio Público y al acordonamiento de la zona para evitar que la escena del crimen se viera contaminada por los curiosos. El cuerpo que ahí se localizó correspondía al de una mujer de 20 a 25 años de edad, el cual vestía mallones en color verde, sudadera gris, tenis negros y gorra negra, y contaba con un impacto de arma de fuego en la frente. Posteriormente la zona se vio resguardada por elementos del ejército, mientras que en la zona trabajaban agentes de investigación criminal, policía ministerial, servicios periciales y servicio médico forense. Una vez terminada el peritaje del lugar, el cadáver fue levantado por el CEMEFO y trasladado a sus instalaciones para la necropsia de ley. Respecto a los hechos, se desconoce cuál fue la mecánica de los mismos, por lo que agentes de investigación criminal se encuentran haciendo las investigaciones correspondientes para la pronta identificación del cadáver y establecer una mecánica de los hechos, informó para Vía Noticias Rosa Duarte.